Hola gente, soy Mr. High y bienvenidos a través de esta sección de las curiosidades de sus canciones favoritas. Esta vez vamos a analizar la canción de Dare del grupo Gorilas, una canción que en particular me encanta y yo creo que es considerada una de las canciones más populares de este grupo sin duda alguna y la más comercial. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal de Mr. High para más contenido sobre Gorilas o sobre la música en general. Si en dado caso ya estás suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones ya que generalmente subo un video por semana. Pero en fin, comenzamos con el video de una buena vez. Ok, para la mayoría de los fanáticos de antaño de Gorilas, este tema de seguro no es novedad, pero aún así vale la pena revisarlo. Resulta que a la hora de la grabación de la canción, el colaborador, o sea Sean Ryder, a la hora de improvisar líneas para la canción, justamente antes de comenzar a cantar, no podía escuchar bien la melodía de fondo dentro de la cabina de grabación. Y como no escuchaba muy bien por los audífonos, le comentó a la gente que estaba fuera de la cabina que subieran el volumen, comentando lo siguiente. El momento fue como una iluminación del cielo, o sea, meter prácticamente esa frase en la canción quedaba muy bien. Claramente, la forma de hablar de Sean provocó que ese it's there se convirtiera a un it's there, ya que por la manera que pronunciaba las palabras, quedaba de esa manera esa palabra. Que por cierto, la traducción de there lo podríamos decir que es como atrevido, así que literalmente en español sería algo así como es atrevido. El video canónicamente se ubica antes de los eventos de Feel Good Inc. y del video del mañana, por lo que puedo intuir se ubica más o menos después del video de Dirty Harry, aunque esto es simplemente especulación mía. Y para cuestiones de grabaciones de video musical, para temas un poco más realista, el video está ubicado después de Feel Good Inc. En el video de there podemos ver algunas cosas muy interesantes como los conque estudios y mayormente pues el cuarto de Noodle. Como algunos ya lo saben, Noodle fue parte de un experimento japonés para entrenar a niños asesinos multifuncionales. Por ello, Noodle fuera de saber combatir muy bien, también tiene muchas habilidades, como componer música y hacer inventos tecnológicos. Por ello tiene un experimento secreto dentro de su cuarto, una cabeza viviente que es reanimada a través de un líquido especial, electricidad y obviamente pues con música. Probablemente esta aparición de Noodle fue lo último que tuvimos de este personaje, ya que como lo recordarán, al final del video de Feel Good Inc. vemos unos helicópteros que siguen a Noodle en su molino flotante. Y para el video del mañana, pues ya sabemos cómo acabó todo eso. Y en pocas palabras, no veríamos más de este personaje hasta el 2010, con Plastic Beach. Gracias al segundo DVD interactivo de Gorilla, sabemos que la cabeza de Sean aún estaba funcional, a pesar de que Noodle ya no le estaba dando mantenimiento y que los conque estudios estuviesen destruidos y abandonados en su mayor parte. Regresando a temas más realistas, entre comillas, tenemos algunas declaraciones de Noodle. El video está filmado en una habitación de los conque estudios, Murdoch y los demás estuvieron en gran parte participando en el video de Feel Good Inc. Y pensé que los chicos se portaron muy mal por excluirme del video musical en su totalidad. Como dije, es mi canción, ¿sabes? Yo la escribí, entonces yo puedo elegir quién va en el video y cómo se debe de hacer. De hecho, cuando comenzamos a filmar el video, en realidad no le dije a nadie de la banda que habíamos comenzado. Puedes ver a 2D escuchando a través de las tablas del piso sin saber lo que está sucediendo y a Russell estando en el baño con el periódico, y también preguntándose qué es ese ruido. Simplemente no saben lo que está pasando. Murdoch ni siquiera estaba ahí, estaba dormido en su Winnebago y se perdió toda la sesión hasta justo al final cuando la cámara entró en su habitación. Pero eso es su problema, creo que debería de prestar más atención. Curiosamente, There es una canción donde completamente la voz de Damon está en segundo plano, pero literal. Damon está como voz de coro prácticamente. Las personas que toman la relevancia en esta canción son dos. El primero es Sean Ryder, que es un cantautor inglés que ha formado parte de grupos como Happy Mondays y Black Raid. Y la segunda persona que canta es más que particular, ya que en su momento realmente no le tomaron mucha importancia a esta colaboración a comparación de Sean, pero aún así no hay que quitarle el mérito por su trabajo, o sea, a Rosie Wilson. Rosie fue elegida para participar en la canción después de que, bueno, las voces originales de Noodle no estuvieron disponibles para grabar. Así que se le encargó a Rosie para que grabara tal cual la voz de Noodle en la canción de There. Esto lo iba a comentar en el apartado de apariciones en otros medios, pero realmente este tema es más que particular y merece toda una sección en esta parte de curiosidades. Por alguna extraña razón que desconozco por completo es que el famoso programa de RBD tuvieron, digamos que una gran obsesión con el grupo Gorilas. Había canciones variadas en el fondo de los capítulos, referencias y hasta hubo una entrevista con Gorilas. Tanto llegó todo esto que literalmente promovieron la salida del sencillo de There para su lanzamiento en México. Para este tema en particular quisiera resaltar dos escenas. La primera escena se basa en presentar el estreno del nuevo video musical de Gorilas, que en ese momento era There. Y tal cual pausaron el capítulo para poner el video musical completo de There. Lamentablemente esta escena solamente se puede encontrar justamente cuando los personajes están platicando del nuevo video musical de Gorilas, pero se saltan completamente cuando empieza el video musical de There. Mientras, voy a ver el nuevo video de Gorilas. ¿Gorilas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, estás hablando de gorilas, o sea, gorilas, gorilas, el grupo gorilas inglés. No, no, pero gorilas, el video ni siquiera llega a México todavía. Yo lo voy a estrenar, yo lo voy a estrenar. No te creo. Lo acabo de bajar de internet, he hecho un amigo me lo ganeó. No te creo. A ver, es cierto, eh. ¿Eh? ¿No me creen? No. Para la segunda escena, los personajes de RBD tal cual reproducen el disco de Demon Days. Y pues, obviamente, la canción de There es la que suena como música de fondo. Diego, ¿quieres escuchar esto? Mira. O sea, no sabes que bueno está este disco, ¿eh? Oye, aparte de la cancha, ¿no? Miren, ustedes ya saben, a registrar todo, ¿ok? Ok. Quede todo bien registrado. Sí, claro, Diego, obviamente. ¡Qué belleza! Han pasado cuatro años desde que sacaron su primer álbum. Se fueron dentro por todo el mundo. Ganaron muchísimos premios. ¿Ustedes se imaginaron ser la primera y famosa banda virtual? El video de There contiene muchas referencias, y especialmente a las películas de terror. Obviamente, Jamie tuvo mucho que ver en todo esto porque, bueno, ya sabemos que es muy fanático de estas películas. Regresando al tema, al comienzo del video musical podemos ver una estatua de Pazuzu que, obviamente, es una referencia a la estatua que vimos en El Exorcista. Los cuervos que están volando alrededor del edificio es claramente un homenaje a la película Los pájaros o Los cuervos. Podríamos decir que Sean Ryder es una representación del monstruo de Frankenstein, pero igualmente por la manera que está a la cabeza de Sean Ryder y la forma por la cual se mantiene con vida es una referencia a la película The Brain Dad Will N' Die. Cuando vemos a Russell sentado en el inodoro, está sosteniendo un periódico con un titular que dice Cannibal Massacre, en el cual es el título en danés de la película Holocausto Cannibal. Ya que hacia el final del video musical vemos una escena en particular y muy extraña, ya que de la nada la cámara hace zoom al ojo de Noodle. Esto claramente es una referencia a la película de The Ring o El Aro. Der es una de las canciones más recurrentes en aparecer en otros medios, no voy a comentar todas sus apariciones, obviamente porque son muchas, pero solamente me voy a enfocar en las más relevantes. Primero comencemos con las películas. Y aquí tenemos estas series. Para los videojuegos sí tenemos varias apariciones muy importantes como en DJ Hero en forma de DLC, Just Dance obviamente un clásico, Sing Star como forma de DLC y Beat Star. Para complementar aquí les dejo algunos comerciales de ver que tuvimos en la televisión. Para finalizar voy a comentar un cameo más que particular que tuvo el grupo Daft Punk en la canción de Dirt y obviamente en la canción de People, donde esta última se nota un poco más esta referencia. Para la creación de Dirt, Damon Albarn pues fue el creador de la misma obviamente, pero parte del éxito del mismo se dio gracias a la improvisación de sus colaboradores. Para empezar tenemos la canción de People, ¿no? Esta es una representación de la primera versión de Dirt, una canción con una letra completamente diferente, aunque eso sí, la letra junto al ritmo son muy buenos. Así que tanto Dirt y People son buenas canciones, pero obviamente Dirt es una versión mucho mejor. Pero si nos regresamos un poco más atrás, la primera versión de esta canción no realmente no había una letra definitiva. Le tuvieron que decir a Sean Ryder que tenía que improvisar una letra para la canción, y hasta curiosamente no se tenía en mente que una chica cantara en la canción. Mi versión de los hechos fue que Damon puso una canción y no tenía letra, no tenían nada. Llegué al estudio y me dijo, ve a la cabina e intenta hacer algo. Freestyle de la parte superior de tu cabeza, inventa. Él quería que básicamente escribiera una canción o algo, así que me coloqué los audífonos y no había ninguna pista. Empecé a decirles que subían el volumen y la pista subía lentamente, así que comencé a decir, Está subiendo, está subiendo, está subiendo, y cuando se hizo tan fuerte como yo quería, dije, está ahí. Luego me quité los audífonos después de unos 10 minutos y Damon dijo, haz eso de nuevo. Lo grabamos de nuevo, pero un poco más rápido. Así que lo hice y eso fue todo. Dirt fue catapultado por el éxito. Fue directamente a la cima de la lista de popularidad en el Reino Unido, dándole a Gorilla su primer single, número 1. El sencillo de Dare fue lanzado en Estados Unidos a mediados de octubre. Y en ese tiempo, en el Billboard Hot, alcanzó el puesto número 87 el 3 de enero del 2006. Alcanzó el puesto número 8 en Mother Rock Tracks el 21 de febrero del 2006. Ganó disco de oro en Australia y disco de plata en el Reino Unido. Por otro lado, se quedó en muy buenos puestos en las listas de países como Nueva Zelanda, Italia, Irlanda, Estados Unidos y Bélgica. Como la mayoría de sencillos de Gorillas de esa época, contamos con discos promocionales. En esta ocasión, contamos con tres versiones distintas. La versión de Carátula Negra contiene dos canciones. Una siendo la canción de Dare y otra siendo la canción de Clint Eastwood, pero en vivo e interpretado por los chicos del azul. La versión de Carátula Roja tenemos el video musical de Dare junto a su animatic o storyboard. La extraña canción de Gorillas, Samba at 13 y la canción de People. La versión de portada blanca tenemos la canción de Dare, la canción de Highway y el remix de Dare. El éxito de Dare era tan grande que tuvimos varias formas de promocionar esta canción. En este caso tenemos todo un corto animado que es una entrevista barra tutorial de Noodle. Ya que en este video, Noodle nos platica algunas curiosidades sobre la canción y el proceso del mismo de cómo fue grabar el video musical. Igualmente nos anexa un pequeño tutorial de baile para que puedas aprender la coreografía de Dare. Técnicamente, existen tres versiones oficiales de la canción de Dare. Y existe como tal otra versión que podríamos decir que fue su versión demo barra recreación. Esta canción, como ya lo comenté, se llama People, que cuenta con la base de la canción de Dare, pero con una letra completamente diferente. Supongo que para los fanáticos más apegados al grupo sabrán perfectamente esto. Pero igualmente lo comento para la gente que lo desconoce o que no son tan fanáticos de este grupo. Noodle tenía una mascota barra compañero llamado Mike, que técnicamente este es más o menos el quinto miembro de Gorillas no oficial. El mono Mike tuvo como tal su primera aparición en el boceto del video incompleto de 5 cuartos. Para después salir brevemente en el video de Dirty Harry y obviamente en el video de Dare. Y como se logra apreciar en el mismo video, el mono tiene habilidades únicas para hacer mezclas musicales. Probablemente ayudó a Noodle en la composición de la misma, ya que tanto ella y el mono se quedaron en los conques estudios mientras Noodle estaba componiendo por sí sola el disco de Demon Days. En el video musical se puede notar varias referencias a los videojuegos clásicos, ya que es bien sabido que Noodle es gran fanática de ellos y en especial de lo retro. Entre los artefactos que nos podemos encontrar, tenemos dos joysticks de Atari y un Spica Spell de la década de 1980. Igualmente tenemos la aparición de un juego clásico que es obviamente Pong. Los primeros borradores que el veterano director de Gorillas, o sea Jamie Hewlett, había tenido para este video musical, contaba con una aparición de Sean Ryder interpretando el papel de una hada desnuda en todo el video musical. Esta idea fue rechazada por obvias razones y también porque no era como tal muy artística la idea. Como siempre la inspiración para el video musical vino de la misma canción, Dare. Fue la gran y brillante canción pop del centro de Demon Days. Justo el tipo de canción que una emocionada adolescente como Noodle podría escuchar antes de llegar a la discoteca juvenil. Por ello decidieron recrear ese sentimiento juvenil y del baile del video musical. Con toda una escena de Noodle bailando al ritmo de la música, junto a los coros de Sean. Dare tuvo el reto de cómo íbamos a colocar a Sean en un video animado. Debido a que teníamos a The La Soul en el video de Feel Good Inc. Había que tener a Sean en Dare. Y conociendo a Sean Ryder, para empezar, no íbamos a ponerlo a bailar alrededor de todo. Porque él tampoco es el mejor bailarín del mundo. El video fue grabado en mi habitación de los Conque Studios. La iluminación que usamos le dio al lugar un rojo oscuro dramático. Un estudio de filmación fue construido en miniatura. Y luego arreglamos el cuello de Sean para hacer que su cabeza se viera masivamente grande a comparación de la mía. Fue realmente divertido hacer el video musical con él. Fue muy profesional. Aunque tuvo que estar dentro de la máquina por horas hasta el final. No se quejó ni una sola vez. En el video podemos ver a la enorme cabeza de Sean unida al piso de la habitación. Y tenía todos estos tubos pegados por todos lados. El modelo para el set de grabación de Sean fue construido por un modelista. Cuyas experiencias previas incluía trabajos como Guía del Viajero Intergaláctico y El Extraño Mundo de Jack. La mezcla perfecta de futurismo y gótico para el carácter distintivo de Gorilas. El video de Dare fue el primer promocional de Gorilas en incluir secuencias live action e imágenes generadas por computadora. Los asombrosos efectos de reanimación fueron hechos personalmente por Passion Pictures. Filmamos la parte de Sean Ryder delante de una pantalla verde. Lo cual nos permitía insertar un fondo detrás de la persona. En este caso el estudio de grabación de alta tecnología. Lo que en su mayoría fue creado por CGI y por Passion Pictures. Para mantener la cabeza de Sean Ryder en un solo lugar, construimos un cuello ortopédico como parte del set. Usamos múltiples cámaras en el set para tener tomas de Sean Ryder de distintos ángulos. Para que los directores tuvieran la más amplia gama de posibles tomas para usar en el video musical. Y además para minimizar el tiempo que teníamos para tenerlo dentro del set. Aún así, Sean Ryder estuvo en esa posición por 8 horas. Y fue extremadamente paciente con nosotros. Tal vez muchos se preguntaron en su momento el por qué Dare no es una canción muy escuchada en los conciertos de Gorillaz. Pues bueno, fuera del hecho de que los dos colaboradores no están disponibles cuando Gorillaz hace la mayoría de sus conciertos alrededor del mundo. Hubo una época donde tocar Dare en vivo ya no era algo muy bueno que digamos. Y por ello se tomó la decisión de limitar sus apariciones en vivo hasta cuando el estado de su colaborador mejorara. ¿Pero a qué me refiero con esto? Pues para los curiosos que han buscado la canción en vivo, especialmente durante la fase de Demon Days. Habrán notado que Sean Ryder cantaba y actuaba de forma muy rara. Y es que pues en esa época el cantante tenía muchos problemas con la bebida y con las drogas. Así que por esa misma razón su actuar era muy raro en las presentaciones en vivo. Y si pones atención en esas presentaciones realmente el equipo de Gorillaz se mostraba... O sea, se estaban divirtiendo por el hecho pero al mismo tiempo estaban todos de una forma muy incómoda. Y en fin, menos mal Sean Ryder ya se lo puede ver mucho mejor. Pero eso sí, siempre recordaremos sus presentaciones donde decía... Y bueno, espero que les gustó esta recopilación de curiosidades. En lo personal me encantó ofrecerles estos datos interesantes de esta canción de Gorillaz y de su video musical. Si quieres ver algún otro video de curiosidades de una canción en especial o de nueva cuenta una canción sobre Gorillaz... Me puedes dejar tus recomendaciones en la caja de los comentarios y los tendré en consideración. Pero de igual forma yo creo que las próximas curiosidades serán de My Chemical Romance y del grupo de Linkin Park. No lo sé, próximamente ustedes verán qué video subo sobre esta sección. Y bueno, ya no tengo nada más de qué hablar así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!